Hola que tal chicos como están? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy le voy a regalar el pase de élite a un amigo que se llama Drácula Y pues eso cracks, no los quiero enrollar más, se los voy a regalar, vamos a ver como reacciona Y pues eso, aquí abajo en la descripción está el canal de él para que se vayan a suscribir porque está subiendo video diario De puro highlight de 2 minutos que pega bastante bien Y pues eso, suscríbanse al canal porque estamos rumbo a los 2 millones de suscriptores Dejen su like, unos 10 mil likes para hacer otro video de este estilo y comencemos con el video Lo de que? Se me ha hecho lo de que? No no no, un highlight Mano es que si es como todo tonto Ahorita estoy grabando uno, ahorita estoy grabando uno que va a estar potente loco Y cuento va a ser el 8? Mira no se porque es que es una canción completa de extentación Y es como, como muy triste si me entiendes, y si le pongo otra ya pierde lo triste Si? Si crea Pues vean el Torino subió un video, osea con el Sakura no? Ajá Entonces podría utilizar una, así la más vieja que se tenga Y poner no se, así Eso me ocurrió por Lo ojo, esta potente Si pero, esta como muy A ver A ver Uy Jamie usted me mando un regalo No le digo A ver Uy Uy parte Mano Mano gracias Gracias Dale mano, esta potente Cuantas medias tiene? 60 Ponte la de la mujer entonces, entonces la quita la mujer Que a lo que voy a decir No le digo Na Que paso bro? Tu dime No me entiendo Mano que asco Mano Osea hoy tengo tan inspirado el Charlie Ay como Cuál meme ese Uy mano me siento tan fluido No ya me entiendo Es la primera que juego hoy Ah no 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 Osea el primer pvp que juego hoy Bueno J-Werk Que me traigan a todos los del reality Ya No No Pero mano es que ayer se me ponió frío Aquí tenemos una promesa Creo que tenemos una promesa Que Si Si No le digo mano es que ya estaba frío Como con ustedes siempre juego Entonces Ay Bueno Malame Jejeje Que mentira No se trago la PC Mano que mentira Ya estaba por allá al frente Se trago la PC y todo el tiraco que te digo Jeje Que paso? Por que se voy así ahora? Por la calle Por que se ve así? Eh Eh Bueno voy a reiniciar Y bueno es que le trago tanto la PC con ese tiro Si te parece Osea si no? Mano yo ya estoy Mano Jejeje 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 Jejejeje 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 no 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 si no estaba tan lejos ve mano o sea se me quedó pega en la cabeza así como todo trabado y después como que no sé como que el celular dijo no esta ronda no es suya y se trabó y ustedes el teléfono te dijo esta ronda no es tuya o sea de que o la miran como mirando para por allá por por el cielo mirando no como fue no mentira no 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 que que vale esperon no el que te de 9 el que te de toda la di o mano le quite 13 lo mate tanto me quites de 13 casi me muero me quites de 13 casi me muero el tira para darle el tiro loco No, me vino de frente Eh, man, sí, sí Ratón No, mami Ah, me quedé muy quieto, perro Manos de cambio Me bugeaste, loco Un botito Nunca más voy a esperar en mi vida Un botito parecido Así, caminando Mira Manos No ves como hablamos Corre, corre Corre, corre Camoo, mira como sale el botito Para el botito ratones y nervioso No No El cielo No, 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 ya me voy a robar Ya me voy a robar No 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 Nah, me quedé a gacha Que tiro tan limpio Que tiro tan limpio Que tiro tan limpio, bro bueno mira mi daño 6666 bueno loco ahí tienes tu paso ya que ahora qué quiere decirlo la mano falle muchos tiros la verdad en verdad era nuestra primera partida del día era nuestra primera partida del día y pues bueno los quiero muchísimo gente cuídense los quiero mucho quédense en casa aquí abajo en la descripción hasta el canal de drácula porque comenzó a subir vídeo diario lo que los vídeos de él pues la verdad están muy muy bueno la verdad pues que yo lo estima yo lo estoy viendo todos los veo todo porque son bastante buena la skill que hace y pues otra que despídete bro hasta luego hasta luego ya los quiero muchísimo adiós